El concepto de acción afirmativa en la educación y en el empleo surgió como una manera de remediar la larga historia de discriminación, cuyo impacto perdura hasta el presente. La opresión de ayer se siente hoy en las condiciones socioeconómicas de minorías que reducen las oportunidades de superación personal. El argumento conservador habla de igualdad de oportunidades y del valor del individuo cuando compite por estas. Con este criterio, la administración Trump eliminó las guías dejadas por el gobierno anterior en que se alentaba a los colegios y universidades a promover la diversidad y evitar el aislamiento racial. Ahora se regresó a la guía de la administración de George Bush en que se alienta con vigor a usar métodos neutrales en cuanto a raza. Entre los dos gobiernos republicanos, la Suprema Corte de Justicia ratificó el principio de la acción afirmativa. La diversidad en una universidad beneficia a todos, no solo a las minorías, para eso se alienta el ingreso de estos estudiantes de una manera orgánica. Esto quiere decir que la cuestión racial es solo un componente no determinante entre muchos otros. Las cifras muestran que los latinos y los afroamericanos están muy poco representado en las principales universidades del país. Esas que además de la educación, provee contactos y conocimiento que ayudan a sus graduados. El ingreso a estas universidades no solo se debe a la evaluación académica, sino factores externos como exalumnos o donantes en la familia del solicitante. La guía de Obama alentaba a estas universidades a ampliar las consideraciones de ingreso. Esto no significa una discriminación a la inversa que perjudica a los anglos, ni tampoco establece cuotas de contratación o ingreso que exigen números y porcentajes predeterminados. Lamentablemente la acción afirmativa ha sido manipulada políticamente por décadas para levantar el resentimiento racial en contra de las minorías. Muchos políticos culpan a esta medida de quitar las oportunidades a los anglos pobres y de baja educación. Es más fácil decirle que un afroamericano con menos calificaciones que él le quitó la vacante gracias a un programa de gobierno que explicar cuestiones más reales. Es una manera de culpar al discriminado de beneficiarse de la discriminación y a la mayoría blanca de ser víctima de las minorías gracias a la intervención del gobierno. Si bien otras administraciones republicanas se han opuesto a la acción afirmativa, el gobierno de Trump usó abiertamente el resentimiento racial y étnico. Esta es un contexto distinto, más peligroso y preocupante al recordar que el juez Anthony Kennedy fue clave en valorar al diversidad de la acción afirmativa. Trump, que reniega de las minorías, designará su reemplazo. 4 de junio de 2012 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Editorial, salida del juez Kennedy Rompe el equilibrio 29 de junio de 2018 Las cinco mejores fajas leonisa con costura invisible que no 4 de julio de 2018 Vergüenza, vergüenza, vergüenza 5 de julio de 2018 Las mejores cuatro ampolletas de placenta para devolverle la salud a tu cabello 3 de julio de 2018 El único delito es detener a niños y familias 6 de julio de 2018 Los ocho mejores rosarios para las personas católicas 3 de julio de 2018 Ley SB 872 Quitaría el control local a comunidades de California 27 de junio 2018 Los diez mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 California, un futuro limpio, ecológico y diverso 27 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Porque la migración 12 de septiembre de 2017 Inmedin, la mejor fórmula anti-edad en tabletas 3 de julio de 2018 Que es una entrevista de miedo creíble 7 de mayo de 2014 D-este que se laIP D-OR哥 D-queror Fórmula lore divisions D-os D-4 D-4 ¡Suscríbete!